Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarle por supuesto de mis amigos de la Ceiba Tire Shop, que son los que yo les recomiendo para que lleve su carrito. ¿Por qué? Porque es una inversión grande que todos hacemos y la tenemos que cuidar. Ellos están en la 108 con 15 del noroeste y la 14 calle aquí en la ciudad del Doral, en Trandito, como quien dice, al Dolphin Mall. Y allí, si usted va a hacer una diligencia, déjanos su carrito y nosotros vamos a ver ese ruidito fastidioso que tiene o la falta que requiere de mantenimiento, nosotros lo podemos hacer allí. Todo lo que es mecánica ligera lo podemos ayudar. Tren delantero, suspensión, alineación, frenos, pastillas de freno, rines. Somos especialistas en rines y si lo vieron allí en las imágenes, tenemos todos los tamaños, colores y materiales para que usted ponga su carrito enchulado, como dicen aquí. Pero cuando vaya, le vamos a dar un sticker como el que ve en pantalla y si lo tiene en un lugar visible la próxima vez que asista, eso va a representar para usted un descuento porque valoramos poder servirte. Con confianza y con los ojos cerrados, le recomiendo, mis amigos, de La Ceiba Tire Shop. Y regresamos, regresamos porque, por supuesto, tenemos aquí al Teacher Zalandi, profesor de Neuro Oratoria, ganador de muchísimos premios, que nos va a decir qué es lo que dice Diosdado, que se filtra ahí. Adelante, video. Con respecto al diálogo, yo creo que es una gran victoria de la revolución bolivariana. No tengo ninguna duda, pues el principal artífice del diálogo en Venezuela es el presidente Nicolás Maduro. No hay adocución en la cual el presidente no haga un llamado a que los distintos actores de la vida de la patria se sumen a un gran diálogo nacional. Algunos no quieren reconocerlo así. Por ejemplo, no ve que muchas. Antes de que viese, yo te voy a decir algo. Sí, a ver. Me llamó muchísimo la atención la gente del entorno. Todos con una cara de auxilio, por Dios. Es más, el hombre empezó a hablar y uno de la esquina bajó la cabeza. 20 puntos. Como Dios mío santo. 20 puntos. O sea. Maravilloso. Y yo siempre he dicho que no solamente tenemos que ver al que habla, sino al entorno. Quienes acompañan para nosotros tener mejores ideas y análisis más completos. Y fíjense que precisamente Gabriela Vergara ya está más como analista en el oratorio. Eso me hace sentir muy orgulloso porque ciertamente todos los que estaban alrededor de Diosdado Cabello se veían sometidos, se veían obligados, se veían controlados. No había reacción, sobre todo cuando estás hablando de diálogo y de negociación, de buscar trabajar en pro de algo. El lenguaje corporal de todo el entorno es el mismo. Ahora fíjense que muchos tenían la parte de sostener la mano colocada, que es un efecto de la oratoria de querer tener protección o control. Pero hay un detalle que me llamó mucho la atención, que se utiliza mucho en la oratoria política, que es el colocar las manos en forma de triángulo superior, que habla con la referencia de unión espiritual para lograr ciertas cosas que lo podían ver a su derecha de las pantallas del que estaba acompañando Diosdado Cabello. Ahora bien, ¿cuáles son las filtraciones de información más importantes que podemos ver? Todas las señales, todo lo que fue el músculo risorio, los músculos risorios que tenemos todos los seres humanos acá. Mientras habló de diálogo Diosdado Cabello, los músculos estaban sumamente caídos. Y no solamente eso, sino que si se dan cuenta, no hay casi espacio físico entre lo que viene a ser el movimiento del cuello, o lo que hablamos externos, creo más que ustedes ya lo han escuchado tanto, pero lo problemático o lo que me hace dudar mucho es que no había casi espacio de división entre ellos. Podrían decir que por gordura o por peso, pero es que yo lo he visto hablar en otras oportunidades y eso no ha sido una señal notoria. Entonces, ¿qué podemos concluir con este análisis? Que no va a haber negociación o diálogo. Él va a tratar de acorralar, de someter, de controlar, porque todas las señales fisiológicas de su cuerpo nos dio esa señal. Y además, el público que estaba con él, no había ninguna línea realmente de felicidad por querer negociar. Señores, hay que estar muy atentos porque definitivamente el régimen va a tratar, el régimen va a intentar acorralar a la oposición en esas posibles negociaciones en México. Bueno, pero precisamente de esa negociación y de la posición de la gente que está afuera, tenemos que hablar porque ya parece que López Obrador sentó un precedente. Vamos a ver. Bueno, pues ya los conocemos, no tienen ideología, tienen intereses, su Dios es el dinero. El caso de Venezuela, decían horrores de Venezuela, lo peor Venezuela, sin duda alentaron una oposición al gobierno de Venezuela. Yo recuerdo que fue el señor Guido, uno de los opositores, al Congreso en Estados Unidos y le rindieron un homenaje. Miguel Ángel Rodríguez dijo claramente la palabra cacorro, ¿no? Para mencionar al presidente de México, porque el irrespeto de nombre, y esto hay que tener muchísimo cuidado para todos ustedes, porque neurolingüísticamente, cuando decimos el nombre de manera errada de una persona, de manera quizás planificada, esto puede hacer un efecto bien importante en la subconsciencia del que escucha. Entonces, quitarle el nombre correcto a Guaidó, que ese es su nombre, hace ese tipo de efecto. Por eso es que nosotros, los que trabajamos en televisión o los periodistas, cuidamos muchísimo los nombres de políticos de otros países que quizás no sabemos cómo decir. Entonces, claro, eso es desmeritar inmediatamente la posición de Guaidó. El segundo elemento muy delicado, porque este video era mucho más extenso, es que la afirmó, sacó una conjetura, pero con afirmación, de que los Estados Unidos ya había firmado un acuerdo con el régimen de Venezuela para producir de alguna forma el petróleo de nuestro país. Señor presidente, quiero decirle que eso es falso, eso no ha ocurrido todavía. Pero, ¿qué nos da la señal? ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Y probablemente por eso vimos ese tipo de lenguaje corporal también en Diosdado Cabello. Y es precisamente el efecto. Si ven muscularmente, fisiológicamente, es el mismo efecto, tanto de Diosdado como de Obrador. Los músculos en las mismas señales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando venga el proceso de negociación, o venga el proceso de conversación entre oposición y régimen dentro de México, ellos van a seguir controlando o siguiendo muscularmente, porque eso es lo que se puede ver, lo que se había hecho o lo que se habrá negociado o conversado con el régimen de Venezuela. Es muy peligroso también, esto ya como opinión personal, no como analista en la oratoria, de que una persona ya ponga posición, sobre todo un presidente, para una reunión probable o futura que hable de negociación y de libertad y democracia y se está poniendo a favor ya desde ahora con el régimen de Venezuela. Eso sumándole que ha hablado a favor de Nicaragua, Venezuela y Cuba, con lo cual estaría estableciendo un lado de esta situación. Una posición que realmente para ser mediador no podemos dar una posición o lo que preferimos, tenemos que mediar precisamente entre ambas partes y esto me ha preocupado muchísimo porque siento lastimosamente que la oposición que realmente quiera libertad o democracia va a ser simplemente acorralada y esto va a ser una trampa para tratar de amarrarlos a lo que ellos quieran lograr. Con un mediador que no es parcial. Pues bueno mi gente, seguimos con otro video interesante, esta vez de la Unión Europea. Adelante. La Unión Europea, ante la situación que existe hoy por hoy en Venezuela, apoyamos una resolución del conflicto, pero que sea a través de un diálogo entre venezolanos y paravenezolanos. En este sentido, la Unión Europea reitera el apoyo incondicional a los esfuerzos de diálogo que se están dando en el marco del proceso de México. Pero recordemos, una solución viable para el futuro de Venezuela tiene que pasar siempre por elecciones libres, transparentes, justas y pacíficas. Es por ello que por lo que... Pues ese es el sueño de mi país. Así es Gabriela, la verdad es que me ericé completamente porque lastimosamente hay muchos de nosotros que pensábamos o soñábamos con ayuda internacional para poder salir de esta situación o teníamos pensado que iba a haber alguna ayuda realmente más contundente para este proceso. Y está quedando muy clara la posición. Primero la unión de los dedos que en el laboratorio cuando estás en este tipo, que no es el que vieron en el video anterior, que es superior, sino el frontal, habla de que ya la decisión está hecha. La motricidad cuando se unen los deditos, neurolingüísticamente y sobre todo frontal, ya hay una decisión tomada, ya hay un acuerdo hecho. Es una filtración súper importante en la neurolingüística que se utiliza en casi todos los expertos y conocedores de este tema. Y claramente cuando lo vemos, sabemos que ya la organización europea está clara, la Unión Europea está clara de que ya hay un planteamiento y hay una línea que han dado y que han querido mostrar. ¿Cuál es el gran temor? De que ellos saben que realmente eso no ha ocurrido, que no hay seguridad, estabilidad para poder llegar a un proceso de elecciones democrático, seguro, contable. ¿Por qué lo puedo decir? Porque él inmediatamente levantó la mirada cuando empezó a hablar de ese tema. Y eso es cuando dudamos muchísimo de esa petición que estamos haciendo. Bien difícil la posición de la Unión Europea en estos momentos y me da un panorama que para mí como venezolano es un poquito doloroso. Es un desalentador. Así es. Caramba, con esto nos vamos a un corte comercial, pero regresamos con Chiqui mucho más. 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 Gracias.